Hola, el día de hoy quiero platicar de un tema que me di cuenta que es un tema estuve viendo algunos memes de diabetes tipo 1 como bien sabemos el humor es una forma padrísima de poder lidiar con las situaciones difíciles y también es una forma en la que nos conectamos es una forma en la que identificamos que la misma experiencia que estamos teniendo nosotros la están teniendo otras personas, ¿no? yo en lo personal he encontrado mucho alivio y mucho gusto en ver algún meme o alguna imagen chistosa que pone a alguien y saber como wow, esa persona se siente exactamente igual que yo es como un puente entre personas y es una forma donde comprobamos que hay empatía y que hay otras personas que tienen situaciones similares a las de nosotros y no es que exactamente iguales y que por más que en ocasiones nos podamos sentir solos en realidad no estamos solos sino hay toda una comunidad de personas que entiende exactamente qué es lo que vivimos, cómo lo vivimos y qué se siente tener ese tipo de situaciones pero una de las situaciones que revelan estos memes son como algunos miedos reales o algunas situaciones de riesgo reales por ejemplo de hipoglucemias, ¿no? hay muchos memes acerca de hipoglucemias y una que pude distinguir entre toda la variedad de memes que había es el miedo o la ansiedad de ir con el endocrinólogo me parece muy importante que señalemos este hecho de cómo hay muchas personas que les genera bastante ruido de ir con el endocrinólogo y ese miedo me parece que revela una situación mucho más importante donde si nosotros, las personas que tomamos la decisión todos los días nosotros gestionamos nuestra enfermedad, nosotros o nuestra condición de vida nosotros tomamos las decisiones más difíciles nosotros fuera del consultorio lidiamos todo el tiempo con esta condición y con las decisiones más importantes que literal pueden costarnos la vida o salvarnos la vida, ¿no? como una hipoglucemia, una hiperglucemia, etc. y el hecho de que nos genere ansiedad que alguien más a quien solamente vemos una vez cada tres meses nos pueda decir algo al respecto del manejo de nuestra enfermedad me parece que es muy revelador de cómo muchas personas están viviendo su rol en su padecimiento y su condición de vida obviamente el papel de un buen endocrinólogo es trascendental un buen endocrinólogo va a fungir también como educador en diabetes va a fungir también como alguna asesoría de nutrición o simplemente nos va a redirigir con las personas que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida y efectivamente es una pieza fundamental en nuestro tratamiento pero no es la única pieza y realmente la pieza más importante de todas somos nosotros mismos el hecho de que estemos temiendo ver a alguien y que nos pueda regañar o que nos pueda decir lo mal que nos portamos o que nos pueda llamar la atención no sé cómo han experimentado ustedes esa parte me parece que es alarmante porque no debería de ser así el endocrinólogo está en su papel y en su rol de comentarnos la corrección y la situación necesaria en ese momento pero mucho más importante es que nosotros mismos nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo con nuestro manejo de nuestra glucosa, de nuestros niveles, de nuestra insulina es importante que sepamos que nosotros somos los autores y la pieza principal y los protagonistas de la historia en este asunto no es el endocrinólogo, somos nosotros esa ansiedad que experimentan es porque hay como esta visión paternalista de, híjole, me tengo que esconder porque hice cosas mal y el endocrinólogo me va a regañar pero el endocrinólogo al final del día es otro ser humano y el que va a tener complicaciones o no si tienes un buen manejo o no, eres tú mismo no el endocrinólogo, el endocrinólogo le podrá doler, le podrá pesar podrá sentirse mal porque uno de sus pacientes esté en algún problema evitable pero quien realmente va a vivir las consecuencias de sus decisiones eres tú mismo y soy yo misma la verdad creo que es muy importante que nos replanteemos esta parte o sea si ustedes son papás y están viendo este video que les muestren esta parte a sus hijos que ellos son los prioritarios y no importa que ustedes los puedan regañar que el endocrinólogo lo pueda regañar, que el maestro lo pueda regañar sino el que está haciendo para él mismo y como nosotros cada decisión que tomamos cada alimento que consumimos cada inyección que nos damos estamos construyendo nuestro futuro y estamos construyendo nuestra calidad de vida entonces ceder ese papel o esa relevancia a alguien más o tener esa ansiedad por la observación de alguien externo y no nosotros mismos estar fijándonos en esa parte me parece que es un gran error entonces los invito a que recuperemos la perspectiva en este asunto no es que el endocrinólogo nos regañe no es que los papás nos regañen no es que nuestros amigos nos regañen es que nosotros mismos debemos de ser los más interesados y debemos de ser los más preocupados de que nosotros estemos bien no dejen el manejo para nadie más el manejo solo lo podemos tener nosotros obviamente los niños que todavía no están en edad de hacerse cargos ellos mismos totalmente pero aún así creo que de niños es muy importante ir construyendo esta visión los niños por sí solos no van a llegar a este entendimiento si ustedes papás siempre están facilitándoles o no haciéndolos parte de la toma de decisiones ellos sí tienen que sentirse autores totalmente tienen que tener todas las herramientas y toda la educación en diabetes para poder en el día de mañana cuando ya sean adultos cuando ya sean adolescentes y se empiecen a hacer cargo del manejo de toda su condición que lo hagan con éxito y lo hagan con responsabilidad y lo hagan con convicción que lo hagan en verdad porque ellos saben lo importante que es cuidarse ellos mismos y no porque el endocrinólogo o ustedes los van a regañar es importante que lo asumamos como parte intrínseca de nuestra vida bueno eso es lo que les quería platicar por favor platíquenme sus experiencias en los comentarios díganme si ustedes son papás cómo han vivido esa parte con sus hijos y si ustedes ya son adultos y manejan ustedes su condición cómo fue esa transición si siempre se han sentido responsables si les genera esa ansiedad ver al endocrinólogo qué clase de relación tienen con su endocrinólogo sigamos creciendo en este diálogo y en esta comunidad es súper importante y recordemos que todas las personas se nutren de nuestra aportación toda nuestra experiencia siempre es valiosa para los demás gracias